¿Qué es el Sistema Universitario de la Universidad de Quilmes? Que los medios universitarios de comunicación, los multimedia universitarios, sean entendidos como un valor fundamental para la comunicación en el marco de la democratización de la palabra y de federalizar también el conocimiento y la información pública. Creo que en ese marco las universidades hemos avanzado para consolidar, fortalecer y contener el trabajo de las radios universitarias, de las señales universitarias, de las páginas web universitarias y de todo el trabajo audiovisual, de radio, de vinculación con el mundo académico que muchas veces estuvo aislado o concebido solo con fines académicos más ligados a la comunidad específica universitaria. A mí me parece que hoy recuperando todo ese trabajo, recuperando el recorrido que hemos hecho como sistema universitario, la idea es avanzar, es trabajar en forma conjunta el fortalecimiento de lo que hemos logrado. No tenemos nuestro horizonte retroceder ni querer dejar abandonado todo este trabajo y esta lucha, sino que al contrario, poder insertarnos, hablar con las nuevas autoridades para que se entienda la necesidad que tenemos hoy las universidades públicas, de seguir contando en nuestro trabajo cotidiano con las señales y con los canales y con las señales de radio y también que se entienda cómo desde la universidad podemos con nuestros medios acompañar el crecimiento y desarrollo territorial, cómo instalar discusiones temáticas y problemáticas que vive la sociedad y cómo vincularnos e involucrarnos también desde los medios universitarios en los temas, los contenidos, las producciones audiovisuales, cómo poder en conocimiento a la comunidad más amplia de los logros que tenemos en materia de comunicación y de trabajo con las carreras de comunicación social, de televisión digital, de producción, de sistemas, digamos, cómo se justifica, si se quiere, para tranquilidad de la sociedad la inversión que el Estado hace en los medios de comunicación y hace en la universidad pública, para que todos podamos constituirnos en defensores de la comunicación, del derecho al acceso, nuestros jóvenes a la universidad, y para que la sociedad pueda entender que el conocimiento es un bien público. Nosotros siempre tenemos en el mundo universitario una tensión permanente, que es una tensión que no viene específicamente del mundo universitario, sino que viene de definiciones mucho más estructurales, que es la tensión que instala el neoliberalismo por querer siempre cuantificar los aportes, cuantificar los resultados y cuantificar los derechos que hemos adquirido los ciudadanos en los países como los nuestros, como Latinoamérica, donde siempre ha buscado instalar una agenda de reivindicación de derechos y no solamente una reivindicación numérica en el pago salarial o en el pago de una retribución o en el alcance de lo que significa una ayuda como política pública, sino que siempre los gobiernos latinoamericanos hemos buscado, y las organizaciones, y en esto la universidad involucrada también en esos procesos, hemos buscado que la sociedad y el Estado y los gobernantes entiendan que la educación va más allá de una valoración numérica, porque los derechos tienen que ver con una reivindicación simbólica, institucional, cultural, entonces creo que siempre va a ser un desafío para la universidad pública tensar, debatir, problematizar estos alcances de aquellos que instalan siempre el número, que quieren decir cuánto hay de presupuesto que la universidad o que la misma sociedad invierte en un joven que quiere acceder a una educación pública y que después una sociedad se ve beneficiada por ese joven que se gradúa y que hace un recorrido en una institución universitaria. Siempre va a ser una tensión y siempre estará el compromiso y la oportunidad para quienes defendemos la educación pública laica, gratuita, inclusiva, transparente y de calidad, siempre mostrar cuáles son aquellos resultados que van más allá de lo cuantitativo que tiene que ver con lo cualitativo y que tiene que ver con el crecimiento de la sociedad, que tiene que ver por instalar también nuevas demandas que se constituirán en los nuevos alcances de las políticas públicas para los próximos años y que tendrán que ver con mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida en un sistema democrático que es el que siempre deberemos luchar y promover. Hemos luchado fuertemente y venimos de una lucha para que nuestra universidad sea tenida en cuenta en una realidad en la que nosotros tenemos cerca de 30.000 estudiantes, con 5 sedes, 4 delegaciones, hospital universitario, unidades productivas, hospital veterinario, digamos un campo deportivo, comedor y demás, digo, habla de un crecimiento de cómo la Universidad de La Rioja se ha ido posicionando en el noroeste argentino, en la región, con una apertura y con un trabajo muy vinculado a una tarea y un trabajo territorial que viene llevando la universidad. Y en ese marco de esa definición presupuestaria donde hemos trabajado muchísimos actores, los distintos estamentos, donde se ha puesto a consideración muchas de las definiciones que queremos y pretendemos como necesidad universitaria, hoy frente a esta situación de aumentos en las tasas de los servicios públicos, aumento del transporte, aumento de costos que hoy debemos asumir como universidad, de compras de equipamiento, la verdad que hoy en esta realidad cuestiona el horizonte de esa planificación, de ese diseño trabajado anteriormente, porque uno siempre tiene previsibilidad y plantea un crecimiento o aumentos que se pueden dar en el orden del 25 o 30%, pero en el caso que hoy estamos viviendo en La Rioja, una boleta de luz que viene con un aumento del 300%, hoy nos lleva a que ese millón de pesos que hemos pagado en la boleta anterior es un tercio del gasto de funcionamiento que tenemos como universidad aprobado en el presupuesto del año pasado. La verdad que complejiza e implica una redefinición, tener que tomar medidas para achicar el horario de los trabajadores no docentes, achicar las tareas que antes se desarrollaban en nuestra universidad, donde tenemos una vida cultural, deportiva, recreativa, de jornada, de debate muy intensa y que llegaba hasta altas horas de la noche y hoy tuvimos que reducir producto de esta política de ahorro de energía. Pero sí lo que nos preocupa es que detrás de esas definiciones, que las tomamos colectivamente, que la tomamos buscando que la misma comunidad también se involucre en estos temas, sí nos preocupa que esto no sea una constante. Pretendemos y queremos que esto sea circunstancialmente, porque sí deberíamos tomar, en el caso de continuar esto, deberíamos tomar algunas otras medidas que pueden impactar fuertemente en la vida de la comunidad universitaria, como por ejemplo un comedor universitario, becas universitarias, actividades de posgrado o becas de posgrado, que nosotros este año decidimos triplicar el presupuesto que está destinado para nuestros jóvenes. Entonces, bueno, esperemos que no tengamos que tomar esas definiciones, porque creo que allí nos va a involucrar a todos en seguir defendiendo, como lo estamos haciendo hoy la universidad pública, pero tener que defender un presupuesto. Y algo también que siempre dijimos, que durante estos últimos años hemos crecido en el sistema universitario, avanzando en políticas públicas integrales, avanzando en ver cómo ampliamos derechos en los distintos estamentos, cómo discutíamos propuestas, incentivos, financiamiento, programas nuevos, y hoy estamos teniendo una discusión que se centra en un solo tema, es si llegamos a fin de año, si el presupuesto nos va a alcanzar para hacer frente a los servicios, y creo que esto sí puede significar un retroceso para la universidad pública, que en estos últimos años ha discutido y ha sostenido banderas que van más allá de lo cuantitativo, más allá de un presupuesto, de una partida presupuestaria, sino que ha ido mucho con reivindicaciones y propuestas abarcativas, incluso abarcativas para la sociedad, ¿no? Y que hoy estamos muchos de los rectores discutiendo cómo garantizar el pago de una boleta de un servicio. Gracias.